Tienen tres días a dejar esas creencias. Vamos a combatir por la fe y el evangelio, sin tener miedo de los que no nos quieren. No vas a dejar de hablar de la palabra de Dios. Quizás se convirtieron en sinisas. Los van a echar de sus tierras por andar metidos en sectas antinacionalistas. Tiene tres días para la gata y de aquí hoy sacamos a la fuerza. Pero es que los indígenas se convierten porque las sectas extranjeras les lavan el cerebro. No será más bien porque los indígenas están hartos de religiones y tradiciones, pero ¿tienen hambre de Dios? ¡Lista! Va a tener que tomar trago de vuelta. No aceptamos otra religión que no sea la católica. A lo que ustedes prenden, veladora, Dios les llama ídolo. A mí no me importan los derechos humanos. ¿Para qué necesita Dios velador? Es para alumbrarse. No necesita alumbrarse. Él es la luz misma. Aquí la ley soy yo. Y renuncian a su fe o se largan de otra parte. No es justo. Pues ustedes queman a las dos y a nuestros hermanos. Nosotros a la una quemamos al precedente. Vamos a demostrarles quién manda aquí en Chamulat.